¿Va a ser candidato de gobernador? ¿Le gustaría ser gobernador? A mí me encantaría, pero voy a ser candidato de intendente en el 2019. Pero me encantaría ser candidato de gobernador. O sea, no va por la candidatura de gobernador, sino que va a tratar de repetir la intendencia de las Heras. Creemos que el departamento de las Heras merece cuatro años más. ¿Y quién debería ser gobernador? Uh, hay muchas figuras. ¿Y usted quién cree que debería ser? Siempre la mejor persona en el momento adecuado, como fue Alfredo Cornejo en el 2015. Era la persona justa en el momento adecuado. ¿Y en este momento quién sería? Tenemos muchos avanzando. Tenemos Martín Kenney, tenemos Roddy Suárez, tenemos el mismo Julio Cobos. Así que hay muchos. Omar de Marchi. Así que tenemos varios candidatos ahí. ¿Usted va a apoyar a cuál? El que sea. Yo acá no, no, no. Me está diciendo una pregunta bastante difícil. No, no difícil. La estoy preguntando, digo, porque usted es un hombre que... Acá tenemos que ser realistas. Si se presenta a Julio, ya le he dicho que le voy a apoyar a Julio. Ah, claro. Usted va a apoyar a Cobos. Esto es así. Usted viene del riñón de Julio Cobos. Así es. ¿Él lo metió en la política? Sí, sí. En el café Santo Remedio cuando estaba ahí en la... No existe, así que puedo pasar el chivo. Sí, no era el problema. Así que ahí fue. Ahí lo tentó. Ahí en un café. Bien. Y esto, Daniel, de apoyar a Cobos, ¿no tiene un costo con Cornejo? ¿O Cornejo lo puede entender? Tenemos que ser realistas. Hay dos personas con un, diríamos, un piné político muy, muy importante. Los dos son excelentes, cada uno con lo suyo. Alfredo es excelente administrador, la persona justa, como te vuelvo a comentar, un excelente gobernador para mí. Y Julio, bueno, que no hace falta ni hablar. Son dos personalidades que están mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir, más allá de bien el mal, decimos nosotros.